Jesús Rodríguez, vamos a sentarte a hacer lo mejor ¿A qué les parece? ¡Márquenle, compadreán! Es lo mejor Que te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres, pásame tu número Y me marco para explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres, déjame entregarte Que te quiera más calciarte Si quieres, déjame decirle al pendejo Una forma correcta para hacerte el amor Póngame tu número De mi iPhone Yo quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo dejar que tu amiga Te diga alguien de tu vida Espero que no te quieras mucho, mucho más que yo Si quieres, pásame tu número Y me marco para explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión ¿Cómo elevar tu pasión? ¿Cómo elevar tu pasión? Si quieres, pásame Me marco para explicarle ¿Cómo elevar tu pasión? ¿Cómo elevar tu pasión? ¡Ay, yo!